A mí me parece que lo interesante es que las organizaciones de niños de nuestros continentes puedan también descubrir que la ternura no es algo privativo de la infancia, porque sería una infantilización de la ternura. Porque en general, en el imaginario social, pareciera que somos los adultos que tenemos que brindarles ternura a los débiles, en este caso a los frágiles, como serían los niños, las niñas. Si nos quedamos ahí, mal servicio. Este evento debiera servir para levantar la dimensión de interpelación que desde una perspectiva de la ternura se plantea a una sociedad basada en la competencia y en el individualismo, basada en el cinismo y basada en la dureza con tal de conseguir los objetivos que la sociedad-mercado plantea y ofrece a los nuevos ciudadanos. Si no se agarra esa perspectiva estrictamente en el sentido social, político, de transformación cultural y ético, me parece que nos quedamos a abonar en un imaginario colectivo todavía ocupado por la compasión, porque los niños son dignos de ser objeto de la ternura que le podamos dispensar. Por lo tanto, hay que poner el acento en esa perspectiva para que recobre fuerza transformadora, energía capaz de ayudarnos a reinventar las relaciones democráticas, las relaciones de respeto, las relaciones de buen trato y de trato preñado de afecto, de cariño y de valoración de los demás, que el evento este puede estar llamado a ser un paso importante en nuestra experiencia global como sociedad en materia de relaciones intergeneracionales. Porque la pedagogía no es algo que hay que enseñar, es algo que hay que aprender a vivir. Es una cuestión cultural también. Y no es pasar por alto, y no es sensiblería, es también exigencia, es también disciplina, es también el hecho de proceder de tal modo que no se desbande una relación, una atención, una respuesta. La pedagogía de la ternura es también un elemento necesario para la función pública, para el quehacer público y para la obtención del bien común. ¡Con ternura, por un mes posible! ¡Gracias!